Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hay de comer? Brócoli. ¡Estoy harto cocinar y pura porquería! ¡Leciste pasar en la cocina y ni siquiera a eso se fiel! ¡Eres una estúpida! ¡Estoy harto! ¡Estúpida! ¡No haces nada! ¡Bien! Tomá. Vamos a ir a jugar. A ver, ¿a dónde va? ¿Cómo? ¿Tú? Tienes que hacer tus tareas o no sales a ninguna parte. ¡Queda increíble, insolente! ¡Yo salgo cuando quiero! ¡Y mi amigo me está esperando! ¡Voy a volver tarde! ¡No estará aquí! ¡Mírame cuando te hablo! Soy como soy. Entro y salgo cuando quiero. Vine acá para tener una vida mejor. Ya ni chivo ni payus. Mis hijos crecen sanos y sin miedo. ¿Visto como yo quiero? Estoy viva. Conozco mis derechos. Porque tengo derechos. No se te ocurra levantarme la mano jamás.